A continuación, os voy a informar de lo que está pasando en Barcelona. Según los medios, son 350.000 personas. Piensan pasar la noche allí. Han ocupado la Universidad de Barcelona Raval. También han ocupado el Hospital 2 de Mayo. Han ocupado un edificio. Y el 23 piensan tomar la Plaza de Cataluña. En Zaragoza, son 30.000 personas. Málaga, 30.000 personas. Santa Cruz de Tenerife y Murcia, varios miles de personas, según policía. Ourense, 1.200 personas. Albacete, más de 2.000 personas. Las Palmas de Gran Canaria, 4.500 personas, según policía. En la localidad asturiana de Mieres, más de 15.000 personas. Málaga, 40.000 personas. Santander, más de 15.000, según policía. Palma de Mallorca, 10.000, según policía. Valladolid, 4.000 personas, según medios como EFE. Sevilla, 50.000 personas. Bilbao, 11.000 personas, según policía. Valencia, 15.000 personas. Alicante, 15.000 personas, según medios como El País. Y finalmente, Logroño, 2.000 personas. ¿Madrid? ¿Madrid, qué? ¡Aca la bola! Y aquí en Madrid, medio millón de personas. Pero no, pero no, no se atreven a dar noticias de ellos. ¡No se atreven! 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 Gracias.